Policías de Guadalajara detuvieron en la colonia Lomas de Independencia a un hombre que circulaba en una motocicleta con reporte de robo. Los oficiales patrullaban Avenida Belisario Domínguez y Sierra Madre cuando vieron a un motociclista que se desplazaba por la banqueta sin luces. Los uniformados se aproximaron y se dieron cuenta que no llevaba la placa trasera, por lo que le marcaron el alto. Al verificar el estatus de la moto en el C5 Guadalajara, se dieron cuenta que tenía reporte de robo del 16 de mayo. El detenido, de nombre Alejandro, de 30 años, fue llevado al Ministerio Público. Dos hombres fueron asesinados en el municipio de Lagos de Moreno. Ambos presentaban disparos. El hallazgo ocurrió en el camino a Tampico, entre las parcelas de la colonia Plan de los Rodríguez. Los policías se trasladaron al punto y confirmaron la presencia de los dos cuerpos. Además, requerieron aviso al Ministerio Público. A simple vista presentaban impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. A un costado, las autoridades hallaron una motocicleta itálica Forza en color morado 2014. Alrededor de los cadáveres quedaron esparcidos varios casquillos de diferentes calibres.